¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, Taicin y Mirage en el vídeo de hoy. No sé lo que va a pasar, pero os cuento qué tenemos pensado. Lo acabamos de levantar. O sea, por eso tenemos esta cara tan destruida, Rick y yo. Ayer estuvimos saltando en la playita, tuvimos el problema con el coche. Bueno, hubo muchas tramas y hoy vamos a intentar grabar de una todo lo que sucede, porque siempre nos pasa algo, siempre hay movidas. Vamos a ver si el coche sigue funcionando, si tiene la batería completa, la combi completa. Y no sé, estoy bastante descansado. He pasado un poco de calor, lo único, porque aquí el aire está jodido. Y Ricky, pues, se ha dormido aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido, hermano? Se ha dormido como un culo, tío. ¿Qué dices? La verdad. Me he levantado en el cuello. Hermano, partidísimo. A ver qué rica ya se metió un planchazo de boca y a lo mejor al recepcionar. Es verdad, porque cae rollo, cae como así, ¿sabes? Pero el agua me dio aquí y me echó para atrás el cuello, pero, o sea, no me dolió ni en el momento ni nada, pero no te limpaso, ¿no? Pero es verdad, hoy me he levantado como con agujetas. Aparte es que he dormido así. Yo dormí así hoy. ¿Sabes? Que no sé si eso va a ser cómodo o no. ¿Has dormido? Entonces me duele el cuello, creo que por eso. Puede ser de eso. Yo dormido justo ahí en mi colchón. Colchón. Nada, vamos a desayunar, chicos. Vamos a coger energía. Voy a explicar de que no dormía así, ¿no? No dormía así. Luego, dándome la vuelta, bueno, primeramente durmío con esta súper almohada aquí. Claro. Vaya luz, bro. Así. Hermano, pero tú sabes que esto no tiene forro ni nada y esto da calor. Ya, por eso lo quitaba el mar. Claro, pues. Este tiene, bro, este tiene un montón de, debajo tiene como... Y es mierda, ¿eh? Conchopan, ¿sabes? Te estoy sudando ya. Sí, sí. Es que esto te acerca aquí y da calor. Y por la mañana nos hemos levantado y esto estaba así. Así abierto, ¿eh? Y hemos dicho... Bueno, hemos dicho. Me ha despertado a gritos. ¡Ricky! ¡Ricky! Y yo he dicho, ¿qué pasa? ¡Joder, cierro la ventana! Un sol, chicos. Daba un sol aquí que no se podía dormir nadie. Así que vamos a desayunar y nos vamos a la aventura. O sea, antes de continuar con el vlog, tengo que deciros que la GoPro falló. Y tengo que contaros con mi propia voz tan preciosa que sucedió en el viaje de Almería a Málaga. Queríamos pasar haciendo parkour por cada pueblo, pero como estábamos tan reventados, decidimos ir al boquete viral. ¿Qué es eso del boquete viral? Pues básicamente es un boquete submarino que se encuentra en el Rincón de la Victoria en Málaga, que cuando lo subí a TikTok llegó a los 15 millones de visitas. Entonces a Ricky le convenció bastante. Por eso mismo decidimos ir a hacer un vlog del boquete viral. Y zarpamos con el SEA Ibiza todo reventado. ¡Let's go! Chicos, acabamos de llegar. Estamos aquí en el fresquito. Y aparte, creo que aquí se escuchan menos las olas. Y un punto clave, bueno, un punto clave no, un punto en contra que tenemos es que hay muchísimas olas, bro. Y la última vez no había nada. O sea, el mar estaba tranquilo, te podrías meter sin problema. Y puede ser peligroso que al meternos debajo, una ola no salga para arriba y nos dé un cabezazo. Porque la parte en la que se pasa es muy estrecha. Lo vamos a enseñar bien y ahora vemos cómo sería la práctica. Porque la teoría, sí, muy sencillo de hay olas, te tienes que meter cuando la ola esté baja. Pero claro, en la práctica es totalmente diferente. Mirad la ola que hay. Bueno, ahora mismo se ha quedado como todo. Ahora mismo no hay ola, la verdad. Claro, sería meternos en el momento que la ola se quede tranquila. Como ahora, pero ahora vienen, ¿ves? ¿Ves las olas grandes? Ahora vienen cuatro olas grandes, pam, pam, pam. Vale, vamos a enseñar el boquete cómo es. Y creo que me voy a mojar las zapatillas, ¿eh? Bro, se me acaba de cagar un pájaro tú. ¿Eso es real? Tócalo. Tócalo a mojarle, ¿eh, hombre? Es real. Eso es que va a tener suerte pasando por el pasadizo secreto. Es nata, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos desvestidos. Es hora de darle caña a la aventura. Hoy voy a enseñar el boquete. Ya está, me estoy mojando las zapatillas. Es un poco incómodo porque son las zapatillas de parkour. Las zapatillas de parkour cuando se mojan, para mí que pierden un poco de comodidad. ¡Uy, que a ver si me mato! Pierden comodidad y aparte pierden resistencia. Pero bueno, el boquete es este. Sería meterte por ese boquete con todas las olas y irse a la mierda, hermano. Así tal cuando. Pero primero, ponte ahí de pie para que analices que no haya nada raro. ¿Se puede poner en trajería? Sí. ¡Hostia! Pero no te metas todavía. Porque más que nada, yo te aconsejo de que veas que no haya erizo o que no haya costas raras, ¿sabes? ¡Métete, métete! ¡Hostia! ¿Está fría? Está más fría que ayer, ¿eh? ¡Oh! ¡Y viene un olote! ¡Un olote gigante! ¡Hermano! Bueno, obviamente, quien sea del rincón sabe dónde acaba este túnel, pero nosotros lo vamos a desvelar al final del vídeo, o sea, en unos minutos, cuando ya pasemos los dos, vamos a desvelar por dónde se sale. Eso se mueve mucho. ¿De nada ya? Se mueve mucho. ¿Qué quiere que haga? Yo no sé dónde tú echa el otro boquete. Tienes que descubrirlo tú, bro. ¿Qué dices, bro? Bro, yo te juro que he salido por ahí y me he metido en otro lado. ¿En otro lado? ¿El qué? ¿Pie ahí? Sí. No te escucho. Sí, te hago pie. Nos están preguntando ahí si hacemos pie, pues obviamente. Obviamente. ¿Qué quieren? ¿Que están nadando con las piernas? Bro, venga, métete ya, tío. Pero, ¿qué quieres hacer? Ya se me ha abri los ojos y todo. Ya me intenta ver debajo del agua. ¿Sí? Pero me ha dejado. Espérate, espérate, que viene un olote grande. ¿Dónde ves la ola tú? Porque se ve, bro, así. ¡Va, prima, primo! Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa la mierda? Se ha vaciado, de repente. Vale, ya lo he visto. Pero no voy a moverte. No salgas por ese boquete. A ver si te vas a arrollar. A ver, chavales, es muy complicado porque hay demasiadas olas. ¿Te has quedado bien, bro? Bro, es complicado porque cuando voy a intentar irme, como que me sube, ¿sabes? No sé si como con los pies primeros, ¿sabes? Dale, bro, dale fuerte. Voy a intentar una vez más, bro, que aquí se mueve muchísimo. ¿Vale? No se mueve, no se mueve, ¿sabes? No se mueve mucho, no se mueve. Hermano. ¿Ya que lo has disparado? Sí, yo, 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 yo. tanta ola, porque la última vez que lo hice yo, lo subí a Tik Tok, fue súper viral, pero lo hice sin ningún tipo de marea, nada de olas, así que vamos a ver cómo es hacerlo con olas. Déjate un like si te está molando el vídeo, suscríbete porque hay mucha más aventura y voy a ello hermano. ¿Da miedo o qué? Da mucho, mucho miedo, claro. Sobre todo eso, que si tuviese el agua calmada, como que podrías ver mejor, pero cuando te metes y empiezas en la misma ola, hacerte así, mire, mire qué ola. Hermano, me he mojado hasta la cámara, cabrón. No, ¿te puedes mojar la cámara? Sí, me he mojado la cámara. Vale, vale, me he rañado, me he rañado. El audio puede ser un poco ojete, así que hay que gritar. ¡Vamos! Vale, Tyson, yo no he podido, pero tú lo haces otra vez porque ya lo has hecho, tío. Guau, con tanta ola no lo he hecho nunca, tío. Ten cuidado, ya está, consíguelo. Hermano, das a la noya, ¿eh? Sí, sí, sí. Hermano, 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 y aparte hay un montón de hitos y de cosas. Me voy a la mierda ya. Mete a la mierda, hermano. Guau, me da rayadera. La última vez que lo hice, el mar estaba calmado. ¿Sabes lo que te digo? Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Vale, el momento, es el momento. ¡Ay, no he salido! Es complicado, ¿eh? Es que hay muchas cosas, tío, hay muchas cosas ahí debajo. Vale, nos fuego a la mierda, ¿ya? Vamos. Vale, vale. Bro, bro. Yo creo que no, no sé por dónde está, tío. Bro, yo. ¿Cómo ha salido por ahí tan rápido? Es un laberinto, cabrón. Me he rayado por un momento y digo, está muerto. Bro, dale tú. O sea, es fácil, ¿eh? Sí. Es fácil, pero la ola te raya un poco. Es que el buscar la salida por debajo también no se ve nada, tío. Tienes que ir como tocándolo y es muy rayante. Hermano, dale, que está guatísimo. Lo hacemos cuando lo hagas. Vamos a decir, vamos a hacerlo al revés. Sí, sí, sí. En vez de al B, de B a A, bro. Vale. Vale, me he quedado un momento agobiado por ti, la verdad. Ha sido como, eh, bro, sal ya, ¿sabes? Ya, ya, bro, es que no te he dicho ni cuánto se tardaba ni nada. Me ha dicho, me voy para adentro ya. No se ha abriado hasta que haya aparecido, pero vale, lo he intentado otra vez, tío. Cuerta ahí. Nos fuimos a la mierda, hermano. Vale. Nos fuimos a la mierda, hermano. Que pase lo que tenga que pasar, que para algo hemos venido, ¿no? Sí, hemos venido a hacerlo. Espera que haya agua, ahora. Me ha subido para arriba. Vale, voy, voy. ¿Quién va? Se queda ahí. Se fue, se fue, se fue. Se fue la mierda. ¿Qué mierda? Bro. Bro, me creía que no he podido ir a salir, eh. Escúchame. Vale, chavales, el reto se ha cumplido. Dejen sus likes porque vamos a hacerlo al revés. A ver, ya fuera broma, el reto realmente es muy sencillo. Es verdad que da un poco de claustrofobia, da... Hay otro, otra fobia que se dice talasafobia, ¿no? Miedo al mar. Miedo al mar. Talasofobia. Talasafobia o talas... No sé. Talasofobia. No sé, poniendo en los comentarios, eh. Ahí está. La cosa es que poca gente hace este reto ya que da mucho agobio estar ahí metido. Tanto erizo, tantas cosas. Pero realmente hemos venido a desvelar el secreto de TikTok porque en TikTok todos son apariencias, todos son puntos de vista. Y la realidad de este boquete acuático es que la salida está ahí, ¿vale? Nosotros nos metemos por aquí y salimos literalmente a cuatro pies, ¿sabes? De aquí hay cuatro pies. Dos, tres, cuatro. La otra vez, pero grabando el... Vale, para no hacer lo mismo vamos a intentar hacerlo al revés, bro. O sea, de ahí a meternos dentro. Eso sí es más complicado. Eso nunca se ha hecho y yo creo que va a estar guapísimo. Penta bro, no Al revés, bro. Flipa, eh. Ostia. Tenein,анти해서 rayada, eh. Sí, sí, sí. Al revés no es ninguna tontería, tío. Vale, voy ya. Vaz ya, de una. De una. Ten cuidado con la cabeza. ¡Se a metido, se a metido, se a metio! ¡Se a metió! ¡Hermeno! Qué barbaridad tío. Él tiene que dar como la vuelta, así, me rolla mate하고. ¡Dios! Pero es mucho más complicado. No sé. En verdad es súper parecido. O sea, te metes y ves como la luz debajo del agua y te puedes ir para la luz. Aunque veas poco y te puedes ir para la luz. Vale, pero no te choca. Me he dado como aquí en el brazo. Me he dado yo de una de una de una de una. Dale, dale. Y una de una de una de una. ¡Nos fuimos! ¡Vamooo! Es el malo que te he dado en la cabeza. Me he dado en la cabeza, cabrón. Yo por eso me he dado la vuelta, tú. Escúchame, muy complicado. No sé cómo las he echas así de por la cara, cabrón. Mendo en la espalda y mendo. Sí, aquí te has dado, eh. Yo por eso, cuando me he metido así, me he dado la vuelta y me he ido agarrando como del techo. Me he ido agarrando así. Me he ido agarrando así. Me he dado en la cabeza y todo, tío. Hay yo de frente, ¿no? Hay yo de frente. Claro, entonces de frente como te levantas. Me ha hecho el agua. ¡Pam! Me ha reventado, hostia. Me ha estado muy guapo, eh. Está guapo, pero, bro, qué agobio. Mira qué parecía hay ahí. ¿Lo hacemos? Dale. Dale, despido el vídeo, bro. Esto se lo merece. Esto me da miedo caer y repararme, la verdad. Dios, hermano. Vamos a despedir el vídeo ahí juntos. Ahora se me cae la cámara. ¡Chicos! Hasta aquí el vídeo, tío. Se me ha visto como me... Ya tienes sangre. Hermano, que de verdad que me he reventado. Te has pegado ahí un cajazo, eh. ¿Te has notas? Sí, sí, que se ve. Normal, tío. Bueno, ha sido un poco fail, pero no pasa nada. Se ha vencido al miedo, porque ese reto es nuevo totalmente. Hacerlo al revés da su rollo. Porque abajo hay como un boquete así, o sea, estrecho. Es súper pequeño, eh. Entonces yo creo que... No la hemos sacado, ¿sabes? No la hemos sacado. El vídeo se acaba de terminar. Espero que os haya molado muchísimo. Si queréis más retos de agua de este estilo, pues decidnoslo. Porque mirad así todo lo que hay. Hay un montón de cosas. Tienen que haber mil boquetes diferentes. Así que espero que dejes tu like, que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo, hermanos. Ya está ? Ya está ? Gracias por ver el video.